Pienso seguir, poner el sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no a todos, a todos se nos queda la voz, en todos hay un rollo de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, Jesús no soy con el amor, es parte de tu alma santo, tu vida es un sexo y todo, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, Jesús no soy con el amor. Oh, 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 oh ¡Gracias!